Hola y bienvenido. En este vídeo vamos a ver cómo podemos instalar la API en Laravel 11, ya que en esta nueva versión de Laravel Framework, la API no viene instalada por defecto, no viene configurada. Esto quiere decir que si queremos desarrollar una API RESTful, vamos a tener que llevar a cabo un paso previo que en versiones anteriores no teníamos que llevar a cabo. Y esto realmente tiene mucho sentido, porque si lo piensas, en todos los proyectos que trabajamos no tenemos que desarrollar una API. Más bien es raro cuando tienes que desarrollar una API. Laravel está pensado para el desarrollo de APIs, pero principalmente para el desarrollo de aplicaciones web. Entonces desarrollar una API es muy común, pero no es lo más común. Por suerte para nosotros, añadir la API en Laravel 11 es realmente sencillo. Simplemente tenemos que seguir unos pequeños pasos y con eso vamos a tener nuestra API instalada para poder empezar a trabajar. Para comprobar que no tenemos la API instalada, simplemente podemos ejecutar el comando SileArtisanRulease y aquí veremos que las rutas que tenemos, la ruta a la raíz y una ruta al endpoint app, que es un health check, donde vamos a poder comprobar si nuestro servidor, si nuestra aplicación está en pie. Pero no tenemos ni rastro de lo que tiene que ver con API ni tampoco con Laravel Santum. El primer paso que tenemos que llevar a cabo para instalar la API es ejecutar este comando SileArtisan install API. Con esto en Laravel 11 vamos a poder instalar la API y empezar a desarrollar nuestra próxima API RESTful. Vamos a ejecutar este comando y veremos que básicamente lo que hace es instalar Laravel Santum, publicar archivos de configuración y generar una migración, que es la migración que nos está preguntando si queremos que ejecute. Le vamos a decir que sí, que es la opción que viene marcada por defecto y con esto nos dice que ya está todo listo. Además, también nos dice que además de instalar el scaffold de la API, nos ha generado un trade que se llama Laravel Santum hash API tokens y que tenemos que añadir a nuestro modelo usuario. Así que este sería un paso adicional que tenemos que llevar a cabo para que todo funcione. En este punto, si volvemos a ejecutar SileArtisan role list, veremos que ya aparece el endpoint API user, es decir, ya tenemos las rutas de API configurada, ya podemos empezar a desarrollar una API, pero tenemos que ver algunas cosas antes de poder arrancar. Lo primero que tendríamos que hacer es venir a nuestro directorio app, al directorio models y al archivo user.php, que sería nuestro modelo, y aquí vamos a utilizar el trade hash API tokens. Este trade es el que va a permitir que los usuarios puedan generar tokens, tokens de acceso, con los que se van a poder comunicar más adelante con nuestra API y utilizando el middleware de OutSantum, vamos a poder verificar que el token es válido y que se puede utilizar para la solicitud. Para entender todo esto, también debemos ir al directorio bootstrap y al archivo app.php, donde al instalar la API se ha añadido esta línea, API roads API, es decir, está mapeando el archivo roads API.php. Si vamos a ver este archivo, que lo tenemos en el directorio roads, veremos que básicamente lo que tenemos aquí es una ruta a API user, la cual está protegida por el middleware OutSantum. Es decir, para poder acceder a este endpoint, necesitamos enviar un token y este token tiene que ser válido. Si volvemos al terminal, veremos que en el paso 2, en el batch 2, tenemos la creación de esta migración que es la que crea la instalación de la API, Create Personal Access Tokens Table. Esta tabla de aquí es donde se van a almacenar los Personal Access Tokens, que son los tokens que va a utilizar la Rebel Santum, para poder generar tokens que estén vinculados al usuario del modelo usuario y son los que vamos a poder utilizar para poder comunicarnos de forma segura con nuestra API. Aparte de todo esto, y no menos importante, también se ha creado un archivo de configuración que es el archivo del directorio config Santum y aquí es donde tenemos la configuración de Santum para poder hacer lo que necesitemos. Para crear tokens de acceso para un usuario, simplemente podemos hacer una pequeña prueba accediendo a Tinker. Podríamos crear un usuario con las factorías de Laravel y simplemente podríamos crear un nuevo token para este usuario utilizando el método CreateToken, que es uno de los métodos que nos brinda el trade que hemos añadido al modelo usuario. Aquí básicamente le tenemos que añadir el nombre del token, el nombre que queremos asignar y con esto ya podríamos crear un token de acceso y sería este de aquí con el que podríamos acceder. Es decir, a partir de este momento, cualquier solicitud que hiciéramos y añadiéramos en las cabeceras de la solicitud a través de la cabecera Authorization el Beader Token con este token de aquí, ya podríamos hacer una solicitud válida al endpoint API User y podríamos acceder a ese recurso sin ningún tipo de problema. De esta forma tan sencilla podemos instalar la API en Laravel 11, podemos empezar a configurar nuestra aplicación y podemos generar tokens de acceso para poder comunicarnos de forma segura utilizando Laravel Santo. Espero que te haya gustado, nos vemos en próximos vídeos, un saludo.